La Palabra de Bienvenida Los saludo a todos ustedes, especialmente a los que tuvieron que recorrer un camino largo para poder llegar. Las distancias en vuestro país son realmente enormes. Por eso, gracias. Estoy contento de encontrarme con ustedes. Chers frères éveques, chers prêtres et diacres, consacrés et séminaristes, agentes pastorales, bon après-midi. Je remercie Monseigneur Poisson pour ces paroles de bienvenue à mon égard. Et je vous salue tous, en particulier ceux et celles qui ont dû parcourir un long chemin pour venir ici. Les distances dans votre pays sont vraiment grandes. Merci. Je suis heureux de vous rencontrer. Es significativo que nos encontremos en la Basílica de Notre-Dame de Québec, catedral de esta iglesia particular, sede primada en Canadá, cuyo primer obispo, Saint-François de Laval, abrió el seminario en 1663 y durante todo su ministerio se dedicó a la formación de sacerdotes. De los ancianos, es decir, de los presbíteros, nos habló en la lectura breve que hemos escuchado. San Pedro nos ha exhortado, apacienten el rebaño de Dios que les ha sido confiado, velen por él, no forzada, sino espontáneamente. Mientras estamos aquí reunidos como pueblo de Dios, recordemos que Jesús es el pastor de nuestra vida, que cuida de nosotros porque nos ama verdaderamente. A nosotros, pastores de la iglesia, se nos pide esa misma generosidad para presentar el rebaño, para que pueda manifestarse la solicitud de Jesús por todos y su compasión por las heridas de cada uno. El rebaño de Dios nos ha hablado de los ancianos, es decir, de los presbíteros. San Pedro nos ha exhortado, sois los pastores del rebaño de Dios que se encuentran con ustedes. Veillez sobre él, no por contraintes, pero de plein gré. Ahora que nos somos reunidos aquí en tant que pueblo de Dios, rappelons-nous que c'est Jesús, el berger de nos vies, que prend soin de nos porque nos ama realmente. Y precisamente porque somos signos de Cristo, el apóstol Pedro nos exhorta a paciente en el rebaño. Guíenlo, no dejen que se pierda mientras ustedes se ocupan de los propios asuntos. Cuídenlo con dedicación y ternura. Y agrega, háganlo espontáneamente, no de manera forzada, no como un deber, no como religiosos asalariados o funcionarios de lo sagrado, sino con corazón de pastores, con entusiasmo. Si nosotros lo miramos a él, buen pastor, antes que a nosotros mismos, descubriremos que estamos custodiados con ternura y sentiremos la cercanía de Dios. De aquí nace la alegría del ministerio. Y antes aún, la alegría de la fe. No de ver lo que nosotros somos capaces de hacer, sino de saber que Dios está cerca, que nos amó primero y nos acompaña cada día. Precisamente porque somos un signo de Cristo, el apóstol Pedro nos obliga a encender el pecado, a guiárselo, no dejarlo ir a la vez while busy about our own affairs. Care for it with devotion and tender love. Peter tells us to do this willingly, not per force, not as a duty, not as professional religious personnel, sacred officials, but zealously and with the heart of a shepherd. If we look to Christ, the good shepherd, before looking to ourselves, we will discover that we ourselves are tended with merciful love. we feel the closeness of God. This is the source of the joy of ministry and above all, the joy of faith. It is not about all the things that we can accomplish, but about knowing that God is ever close to us, that He loved us first, and that He accompanies us every day of our lives. This, hermanos y hermanas, is our joy. It is not a joy. It is a joy. It is a joy. a menudo nos propone the world ilusionándonos with fire artificial. The joy is not a joy and a joy. It is not a joy. It is not a joy. and a joy and a joy and a joy that in life will be always be well, without cruces or problems. La alegría cristiana, en cambio, está unida a una experiencia de paz que permanece en el corazón incluso cuando estamos rodeados de pruebas y aflicciones, porque sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un Dios que no es indiferente a nuestra suerte. Así como cuando el mar está agitado, que en la superficie aparece turbulento y en la profundidad permanece sereno y tranquilo. Esta es la alegría cristiana, un don gratuito, la certeza de sabernos amados, sostenidos, abrazados por Cristo en cada situación de la vida. Porque es Él quien nos libera del egoísmo y del pecado, de la tristeza y de la soledad, del vacío interior y del miedo, dándonos una mirada nueva de la vida, una mirada nueva de la historia. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría. C'est esto, fríes y sœurs, nuestra joie. Pas una joie bon marché como la que el mundo nos propone parfois en nos haciendo miroiter de los huevos de la vida. La feux de la vida de la vida. Encore menos a la persuasion que todo se passera toujours bien dans notre vie, sin croix ni problema. Au contraire, la joie chrétienne est unie à une expérience de paix qui demeure dans nos cœurs, même lorsque nous sommes assaillis par les épreuves et les afflictions. Parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls, mais accompagnés par un Dieu qui n'est pas indifférent à notre sort. Comme lorsque la mer est agitée, en surface, elle est houleuse, mais dans les profondeurs, elle reste calme et paisible. C'est la joie chrétienne, un don gratuit, la certitude de se savoir aimé, soutenu et embrassé par le Christ dans toutes les situations de la vie. C'est lui qui nous libère de l'égoïsme et du péché, de la tristesse, de la solitude, du vide intérieur et de la peur en nous donnant un nouveau regard sur la vie, un nouveau regard sur l'histoire. Avec Jésus-Christ, la jouant et renaît toujours. Donc, si, nous pouvons nous comment va notre amour, comment va ma amour amour la amour Noura chrétienne expresa l'amour l'amour l'Evangel 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 en nos communautés. Il y en la foi que atrae par la amour l'égoï 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 et l'égoï estas cuestiones en su raíz, no podemos menos que reflexionar sobre aquello que en la realidad de nuestro tiempo hace peligrar la alegría de la fe y amenaza con oscurecerla poniendo seriamente en crisis la experiencia cristal. Pensamos entonces inmediatamente en la secularización que desde hace tiempo ha transformado el estilo de vida de las mujeres y de los hombres de hoy dejando a Dios casi en el trasfondo, como desaparecido del horizonte. Pareciera que su palabra ya no es una brújula de orientación para la vida, para las opciones fundamentales, para las relaciones humanas y sociales. Pero debemos hacer rápidamente una aclaración. Cuando observamos la cultura en la que estamos inmersos, sus lenguajes y sus símbolos, es necesario atentos a no quedar prisioneros del pesimismo, no quedar prisioneros del resentimiento, dejándonos llevar por juicios negativos o nostalgias inútiles. Hay en efecto dos miradas posibles respecto al mundo en que vivimos. Una la llamaría la mirada negativa y la otra mirada que disierne. Vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo se porte nuestra joie? ¿Cómo se porte la joie? ¿Nos Eglise exprimen-t-elle la joie de l'Évangile? ¿Y a-t-il en nuestra comunidad una Una voz que atire en razón de la joie qu'elle communique. Si l'on veut s'attaquer a ces questions à la racine, on ne peut s'empêcher de réfléchir à ce qui, dans la réalité de notre temps, menace la joie de la foi et risque de l'obscurcir, mettant sérieusement en crise l'expérience chrétienne. On pense immédiatement à la sécularisation qui a depuis longtemps transformé le mode de vie des femmes et des hommes d'aujourd'hui, laissant Dieu presque au second plan. Il semble avoir disparu de l'horizon. Sa parole ne semble plus être une boussole d'orientation pour la vie, pour les choix fondamentaux, pour les relations humaines et sociales. Nous devons toutefois apporter immédiatement une précision. Lorsque nous observons la culture dans laquelle nous sommes immergés, ses langages et ses symboles, nous devons veiller à ne pas rester prisonniers du pessimisme, à ne pas rester prisonniers de l'amertume, en nous laissant aller à des jugements négatifs ou à des nostalgies inutiles. Il existe en fait deux regards possibles sur le monde dans lequel nous vivons. L'un que j'appellerais le regard négatif, l'autre le regard de discernement. La primera, la mirada negativa, nace con frecuencia de una fe que, sintiéndose atacada, se concibe como una especie de armadura para defenderse del mundo. Acusa la realidad con amargura, diciendo, el mundo es malo, reina el pecado. Y así, corre el peligro de revestirse de un espíritu de cruzada. Prestemos atención a esto, porque no es cristiano. De hecho, no es el modo de obrar de Dios el cual, nos recuerda al Evangelio, amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. El Señor, que detesta la mundanidad, tiene una mirada buena sobre el mundo. Él bendice nuestra vida, dice bien de nosotros y de nuestra realidad. Se encarnan las situaciones de la historia, no para condenar, sino para hacer brotar la semilla del reino, precisamente ahí donde parecería que triunfan las tinieblas. Si nos detenemos en una mirada negativa, por el contrario, acabaremos por negar la encarnación. Porque más que encarnarnos en la realidad, huiremos de ella. Nos cerraremos en nosotros mismos, lloraremos nuestras pérdidas, nos lamentaremos continuamente y caeremos en la tristeza y en el pesimismo. Tristeza y pesimismo nunca vienen de Dios. En cambio, estamos llamados a tener una mirada semejante a la de Dios, que sabe distinguir entre el bien y se obstina en buscarlo, en verlo y alimentarlo. No es una mirada ingenua, sino una mirada que difierne la realidad. Le premier, le regard négatif, naît souvent d'une foi qui, se sentant attaqué, se voit comme une sorte d'armure pour se défendre du monde. Elle accuse amèrement la réalité en disant, « Le monde est mauvais, le péché règne » et court ainsi le risque de se revêtir d'un esprit de croisade. « Soyons attentifs à cela, car ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas non plus la façon de faire de Dieu qui, nous rappelle l'Évangile, a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Le Lord, who detestes worldliness, has a positive view of the world. He blesses our life, speaks well of us in our situation, and makes himself incarnate in historical situations, not to condemn, but to give growth to the seed of the kingdom in those places where darkness seems to triumph. If we are limited to a negative view, we will end up denying the incarnation. We will flee from reality rather than making it incarnate in us. We will close in on ourselves, lament our losses, constantly complain, and fall into gloom and pessimism. Gloom and pessimism, which never come from God. We are called instead to have a view similar to that of God who discerns what is good and persistently seeks it, sees it, and nurtures it. This is no naive view, but a view that discerns reality. Para afinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, dejémonos expirar por lo que escribió San Pablo VI, Evangelii Unciandi, esa exhortación apostólica que todavía hoy tiene vigencia. Para él, la secularización es un esfuerzo en sí mismo justo, legítimo, no incompatible con la fe y la religión, para descubrir las leyes de la realidad y de la misma vida humana dadas por el Creador. Dios, en efecto, no nos quiere esclavos, sino hijos. No quiere decidir en nuestro lugar ni oprimirnos con un poder sagrado en un mundo gobernado por leyes religiosas. No. Él nos ha creado libres y nos pide que seamos personas adultas, personas responsables en la vida y en la sociedad. Otra cosa distinguía San Pablo VI es el secularismo, una concepción de vida que separa totalmente del vínculo con el Creador, de modo que se vuelve superfluo y hasta un obstáculo y se generan nuevas formas de ateísmo, sutiles y variadas, una civilización del consumo, el hedonismo erigido en valor supremo, una voluntad de poder y de dominio, de discriminaciones de todo género. A nosotros, como Iglesia, sobre todo como pastores del pueblo de Dios, como pastores, como consagradas, como consagrados, como seminaristas y como agentes de pastoral, a todos nosotros nos toca saber hacer estas distinciones, discernir. Si cedemos a la mirada negativa y juzgamos de modo superficial, corremos el riesgo de transmitir un mensaje equivocado, como si detrás de la crítica sobre la secularización estuviera, por parte nuestra, la nostalgia de un mudo sacralizado, de una sociedad de otros tiempos, en la que la Iglesia y sus ministros tenían más poder y la relevancia social. Y esta es una perspectiva equivocada. Para affinar nuestro discernimiento sobre el mundo secularizado, inspiramos-nos de lo que dice Saint Paul VI de Evangelii Nuziandi, que es todavía actual para hoy. Para él, la secularización y el esfuerzo en él mismo justo y legítimo, no incompatible con la religión, para descubrir las lois de la realidad y de la vida humana établas por el Crayador. En effet, Dios no quiere que nos sigamos des esclaves, sino de los hijos. No quiere decidir a nuestra place ni nos opprimir con un poder sacral en un mundo regido por las lois religieosas. No, Él nos ha crey libres y nos demanda d'être des personnes adultes irresponsables dans la vie et dans la société. Une autre chose distinguait Saint Paul VI est le sécularisme, une conception de la vie qui sépare totalement du lien avec le Créateur, de sorte que Dieu devient superflu et encombrant et que naisse des formes nouvelles d'athéisme, sournoises et variées. Une civilisation de consommation, l'hédonisme érigeant valeur suprême, une volonté de puissance et de domination, des discriminations de toutes sortes. Ici, en tant qu'Église, surtout en tant que pasteur du peuple de Dieu, comme personne consacrée, diacre, séminariste et en tant qu'agent de pastorale, il nous revient d'être capable de faire ces distinctions, de discerner. Si nous cédons à un regard négatif et jugeons de manière superficielle, nous risquons d'envoyer un message trompeur, comme si derrière la critique de la sécularisation se cachait de notre part la nostalgie d'un monde sacralisé, d'une société d'autrefois où l'Église et ses ministres avaient plus de pouvoir et d'importance sociale, c'est un point de vue erroné. En cambio, comme advierte un grand estudioso de ces thèmes, le problème de la sécularisation pour nous, les cristians, ne doit être la meilleure rélevance sociale de la Église ou la pérdida de riquezas materiales et privilégios. Mais bien, ésta nous pide que reflexionemos sobre les cambios de la société qui ont influé en le mode en que les personnes pensent et organisent la vie. Si nous detenons en ce aspect, nous nous dons compte de que non est la fé la que est en crise, sino certes formes et modos avec les que nous annoncions. pour cela, la secularisation est un desafio à notre imagination pastoral. C'est la opportunité pour recomposer la vie espiritual en nouvelles formes y también pour nouvelles formes de existir. De ce modo, mientras la mirada que disierne nous fait voir les difficultés que nous en transmitir la alegria de la fé, à la fois, nous estimule à volver à encontrar une nouvelle passion pour la evangelisation, à buscar nouveaux linguages, à changer certaines prioridades pastorales et la loi essentielle. Au contraire, comme le fait remarquer un grand spécialiste de ces questions, le problème de la sécularisation pour nous chrétiens ne devrait pas être la diminution de l'importance sociale de l'Église ou la perte de richesses matérielles et de privilèges. Il nous demande plutôt de réfléchir aux changements dans la société qui ont influencé la façon dont les gens pensent et organisent la vie. Si nous nous attardons sur ce point, nous nous rendons compte que ce n'est pas la foi qui est en crise, mais certaines formes et manières par lesquelles nous la proclamons. Et donc, la sécularisation est un défi pour notre imagination pastorale. C'est une opportunité pour la recomposition de la vie spirituelle en de nouvelles formes et de nouvelles façons d'exister. Ainsi, le regard qui discerne, tout en nous faisant voir les difficultés que nous avons à transmettre la joie de la foi, nous stimule à retrouver une nouvelle passion pour l'évangélisation, à chercher de nouveaux langages, à changer certaines priorités pastorales, à les souciers. Queridos hermanos et hermanas, necesitamos anunciar el evangelio para dar a les hombres et les mujeres de hoy la alegría de la fé. Pero este anuncio no se hace principalmente con palabras, sino por medio de un testimonio rebosante de amor gratuito, tal como Dios lo hace con nosotros. Es un anuncio que pide encarnarse en un estilo de vida personal, eclesial, que pueda reavivar el deseo del Señor, infundir esperanza, transmitir confianza y credibilidad. Y sobre esto me permito, en espíritu fraterno, proponerles tres desafíos que ustedes podrán llevar adelante en oración y en el servicio pastoral. Chers frères sœurs, il est nécessaire de proclamer l'Évangile pour donner aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui la joie de la foi. Mais cette annonce ne se fait pas d'abord par des mots, mais par un témoignage débordant d'amour gratuit comme Dieu le fait avec nous. C'est une annonce qui demande d'être incarnée dans un style de vie personnel ecclésial, capable de raviver le désir du Seigneur, d'insuffler l'espérance, de transmettre la confiance et la crédibilité. Et à ce propos, je me permets dans un esprit fraternel de vous proposer trois défis que vous pourrez poursuivre la prière et le service pastoral. Le primero de los desafíos dar a conocer a Jesús. En los desiertos espirituales de nuestro tiempo generados por el secularisme et la indiferencia, es necesario volver al primer anuncio. Lo repito, es necesario volver al primer anuncio. no podemos presumir de comunicar la alegría de la fe presentando aspectos secundarios a quienes todavía no han abrazado al Señor en sus vidas, o bien sólo repitiendo ciertas prácticas o reproduciendo formas pastorales del pasado. Es necesario encontrar nuevos caminos para anunciar el corazón del Evangelio a cuantos todavía no han encontrado a Cristo. Y esto presupone una creatividad pastoral para llegar a las personas allá donde viven, no esperando que vengan, allá donde viven, descubriendo ocasiones de escucha, de diálogo, de encuentro. Es necesario volver a lo esencial, es necesario volver al entusiasmo de los hechos de los apóstoles y a la belleza de sentirnos instrumento de la fecundidad del espíritu hoy. Es necesario volver a Galilea. Es la cita de Jesús resucitado que vaya a la Galilea para, permítaseme la palabra, recomenzar después del fracaso, volver a Galilea y cada uno de nosotros tiene su propia Galilea, la del primer anuncio, recuperar sa memoria. Le premier défi, faire connaître Jésus. Dans les déserts spirituels de notre temps, générés par le sécularisme et l'indifférence, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Je le répète, il est nécessaire de revenir à la première annonce. Nous ne pouvons pas prétendre communiquer la joie de la foi en présentant des aspects secondaires à ceux qui n'ont pas encore accueilli le Seigneur dans leur vie, ou en répétant seulement certaines pratiques, ou en reproduisant des formes pastorales du passé. Il est essentiel de trouver de nouvelles voies pour annoncer le cœur de l'Évangile à ceux qui n'ont pas encore rencontré le Christ. Cela suppose une créativité pastorale pour rejoindre les gens là où ils vivent, sans attendre qu'ils viennent à nous, là où ils vivent, en trouvant des occasions d'écoute, de dialogue et de rencontre. Il faut revenir au caractère essentiel et à l'enthousiasme des actes des apôtres, à la beauté de nous sentir aujourd'hui des instruments de la fécondité de l'esprit. Il est nécessaire de revenir en Galilée. C'est le rendez-vous de Jésus ressuscité. Permettez-moi de le redire. Revenir en Galilée, s'est recommencé après l'échec. Chacun o sa Galilée, celle de la première rencontre. Revenir en Galilée, c'est cela. Galilée, para anunciar el Evangelio también es necesario ser creíbles. Y este es el segundo desafío, el testimonio. El Evangelio se anuncia de modo eficaz cuando la vida es la que habla, la que revela esa libertad que hace libre a los demás, esa compasión que no pide nada a cambio, esa misericordia que habla de Cristo sin palabras. La Iglesia en Canadá, después de haber sido herida y desolada por el mal que perpetraron algunos de sus hijos, ha comenzado un nuevo camino. Pienso en particular en los abusos sexuales cometidos contra menores y personas vulnerables, crímenes que requieren acciones fuertes y una lucha irreverente. Yo quisiera, junto con ustedes, pedir nuevamente perdón a todas las víctimas. El dolor y la vergüenza que experimentamos debe ser ocasión de conversión nunca más. Y pensando en el camino de sanación y reconciliación con los hermanos y las hermanas indígenas, que la comunidad cristiana no se deje contaminar nunca más por la idea de que existe una cultura superior a otras y que es legítimo usar medios de coacción contra los demás. Recuperemos el ardor misionero de vuestro primer obispo, San François del aval que se enfrentó contra todos los que degradaban a los indígenas induciéndolos a consumir bebidas para engañarlos. No permitamos que ninguna ideología enajene y confunda los estilos y las formas de vida de nuestros pueblos para intentar doblegarlos y dominarlos. Que los nuevos progresos de la humanidad sean asimilables en su identidad cultural con la clave de la cultura. Pero para anunciar el Evangelio hay que ser credible. Voici el segundo desafío, el testimonio. El Evangelio es anunciado de manera eficaz cuando es la vida que habla, cuando revela esta libertad que libera los otros, esta compassion que no demanda nada en el retorno, esta miséritia que habla del Cristo sin palabras. La Iglesia au Canada ha comenzado un nuevo parcours después de haber été blessada y choquada por el mal perpétida por algunos de sus hijos. Yo pensé en particular a los abus sexuos commis contra los mineros y las personas vulnerables, los crimes que apelan a una actividad fuerte y un combat irréversible. Je voudrais avec vous demander a nuevo pardon a todas las victimas. La douleur y la honte que nos ressentos doivent devenir une occasion de conversion plus jamais. Et en pensant parcours de guérison et de réconciliation avec nos frères et sœurs autochtones, que la communauté chrétienne ne se laisse plus jamais contaminée par l'idée qu'il existe une supériorité d'une culture par rapport à une autre et qu'il soit légitime d'utiliser des moyens de coercition contre les autres. Retrouvons l'ardeur de votre premier évêque, Saint-François de Laval qui fulminait contre tous ceux qui exploitaient les autochtones en les incitant à consommer des boissons pour les arnaquer. Ne permettons à aucune idéologie d'aliéner et de confondre les styles et les modes de vie de nos peuples pour tenter de les soumettre et de les dominer. Que les nouveaux progrès de l'humanité puissent être assimilés par une identité culturelle avec la clé de leur culture. Mais pour terminer cette culture de la exclusion, il faut que nous commençons, les pastères, qui ne sientent superiores aux hermanos et les hermes du Pueblo de Dieu. que los consagrados vivan la fraternidad y la libertad de la obediencia en comunidad. Los seminaristas que se dispongan a ser servidores dóciles y disponibles y los agentes pastorales no conciban su servicio como poder. Se empieza desde aquí. Ustedes son los protagonistas y los constructores de una iglesia diferente, humilde, afable, misericordiosa, una iglesia que acompaña los procesos que trabaja decidida y serenamente en la inculturación, que valora a cada uno y a cada diversidad cultural y religiosa. Demos este testimonio. Mais pour en finir avec cette culture de l'exclusion, il faut commencer par d'où. Les pasteurs qui ne se sentent pas supérieurs à leurs frères et sœurs du peuple de Dieu. Que les personnes consacrées vivent la fraternité et la liberté de l'obéissance en communauté. Les séminaristes qu'ils se préparent à devenir des serviteurs dociles et disponibles. Que les agents pastoraux ne comprennent pas leur service comme un pouvoir. Cela commence ici. Vous êtes les protagonistes et les bâtisseurs d'une Église différente, humble, douce, miséricordieuse, qui accompagne les processus, qui travaille avec détermination et sérénité à l'inculturation, qui valorise chacun et chaque diversité culturelle et religieuse. Offrons ce témoignage. For último, el tercer desafío, la fraternidad. Primero, dar a conocer a Jesús, segundo, el testimonio, tercero, la fraternidad. La Iglesia será testigo creíble del Evangelio cuando sus miembros vivan más la comunión, creando ocasiones y espacios para que quienes se acerquen a la fe encuentren una comunidad acogedora que sabe escuchar, que sabe entrar en diálogo, que promueve un buen nivel de relaciones. Así decía vuestro santo obispo a los misioneros, a menudo una palabra amarga, una falta de paciencia, un rostro que rechaza, destruirán en un momento lo que se había construido en mucho tiempo. Enfin, el tercer desafío, la fraternidad. El primer desafío, hacer conocer Jesús. El segundo, el testimonio. El tercero, la fraternidad. La Iglesia será un testimonio credible de la Iglesia en la mesure en que sus miembros vivirán la communion en creando ocasiones y espacios para que quiconque s'approche de la foi trouve une communauté accueillante qui s'est écoutée et dialoguée, qui favorise une bonne qualité des relations. Votre Saint-Évêque disait ainsi aux missionnaires « Souvent, une parole amère, une impatience, un visage de rejet détruiront en un instant ce qui a été construit en beaucoup temps. Se trata de vivir una comunidad cristiana que se convierte de este modo en escuela de humanidad, donde aprender a quererse como hermanos y hermanas, dispuestos a trabajar juntos por el bien común. De hecho, en el centro del anuncio evangélico está el amor de Dios que transforma y hace capaces de comunión con todos y de servicio hasta todos. Un teólogo de esta tierra escribió, el amor que Dios nos da desborda en un amor que es el que impulsa al buen samaritano a detenerse y hacerse cargo del viajero asaltado por los ladrones. Es un amor que no tiene fronteras, que busca el reino de Dios que es universal. Fin de la cita. La iglesia está llamada a encarnar este amor sin fronteras para construir el sueño que Dios tiene para la humanidad. Que todos seamos hermanos. Preguntémonos ¿cómo va la fraternidad entre nosotros? Los obispos entre ellos, los obispos con los sacerdotes, los sacerdotes entre ellos, los sacerdotes con el pueblo de Dios? ¿Somos hermanos o rivales divididos en partidos? ¿Y cómo están nuestras relaciones con los que no son de los nuestros? ¿Con los que no creen? ¿Con los que tienen tradiciones y costumbres diferentes? Este es el camino, promover relaciones de fraternidad con todos, con los hermanos y las hermanas indígenas, con cada hermana y hermano que encontramos, porque en el rostro de cada uno se refleja la presencia de Dios. Il s'agit de vivre une communauté chrétienne qui devient ainsi une école d'humanité où l'on apprend à s'aimer comme frères et sœurs, prêts à travailler ensemble pour le bien commun. Au cœur de l'annonce évangélique, en effet, se trouve l'amour de Dieu qui transforme et nous rend capables de communier avec tous et de servir tous et toutes. Un théologien de cette terre a écrit et je cite « L'amour que Dieu nous accorde déborde d'amour. C'est un amour qui pousse le bon samaritain à s'arrêter et à prendre soin du voyageur agressé par des voleurs. C'est un amour qui n'a pas de frontières, qui cherche le royaume de Dieu et ce royaume est universel. Fin de la citation. L'Église est appelée à incarner cet amour sans frontières, à construire le rêve que Dieu a pour l'humanité. Que nous soyons tous frères, demandons-nous comment va la fraternité entre nous, les évêques entre eux et les évêques avec les prêtres. Les prêtres entre eux et avec le peuple de Dieu. Sommes-nous des frères ou des concurrents divisés en partis? Et comment sont nos relations avec ceux qui ne sont pas des nôtres, avec ceux qui ne croient pas, avec ceux qui ont des traditions et des communes différentes? Voilà le chemin. Promouvoir des relations fraternelles avec tous, avec nos frères et sœurs autochtones, avec chaque sœur et frère que nous rencontrons, parce que le visage de chacun se reflète la présence de Dieu. Sous sont queridos hermanos et hermanas seulement alguns desafíos. Ne olvidemos que sólo podemos llevarlos adelante con la fuerza del Espíritu, que siempre debemos invocar en la oración. Pero no dejemos entrar en nosotros el espíritu del secularisme, pensando que podemos crear proyectos que funcionan por sí mismos y sólo con las fuerzas humanas sin Dios. Es una idolatría de los proyectos sin Dios. Y por favor, no nos encerremos en el retroceso. Sigamos adelante con alegría. Pongamos en práctica estas palabras que dirigimos a San François de Laval. Tú fuiste el hombre del compartir visitando a los enfermos vistiendo a los pobres, combatiendo por la dignidad de los pueblos originarios, sosteniendo a los misioneros cansados, siempre pronto atender la mano a los que estaban peor que tú. ¿Cuántas veces tus proyectos fueron destrozados, pero siempre tú los pusiste de nuevo en pie? Tú habías entendido que la obra de Dios no es de piedra y que en esta tierra de desánimo era necesario un constructor de esperanza. Les agradezco todo lo que hacen. Los bendigo del corazón. Y por favor, sigan rezando por mí. These are just a few of the challenges. Let us not forget that we can only meet them with the strength of the spirit whom we must always invoke in prayer. Let us not allow the spirit of secularism to enter our midst thinking that we can create plans that work automatically and by human effort alone apart from God in the idolatry of projects and please let us not close ourselves off by looking back let us press forward with joy Mettons en pratique ces paroles que nous adressons à Saint François de Laval Tu as été l'homme du partage visitant les malades habillant les pauvres luttant pour la dignité des peuples autochtones soutenant les missionnaires épuisés toujours prêts à tendre la main à ceux qui étaient plus mal en point de toi combien de fois tes projets ont été anéantis chaque fois tu les as remis sur pied tu avais compris que l'oeuvre de Dieu n'est pas de pierre et qu'en cette terre de découragement il fallait un bâtisseur d'espérance je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous bénis du fond du coeur s'il vous plaît continuez à prier pour moi de vous à vous Gracias por ver el video.